Descubre el fascinante mundo de la magia. Un campamento único que tu niño nunca olvidará. Forma parte del Chabum Magic Camp. En este increíble campamento mágico, niños participantes entre las edades de 6 a 12 años aprenderán sobre el sorprendente mundo del arte de la magia mientras descubren sus diferentes aspectos como teatro, actuación, producción y mucho más. Para información y matrícula, escríbenos a info arroba chabum punto com. ¡Llena el verano con magia! ¡Gracias!